Promueven protesta contra el gobierno Petro. Fecha y detalles. La idea es reclamarle al gobierno del presidente Petro por las reformas y las políticas que está implementando en el país. Con el fin de reclamarle al gobierno nacional por las políticas que está implementando en el país, dirigentes de la oposición están programando una nueva movilización en Bogotá para el próximo 16 de febrero. La idea es que ese día que se reinicien las sesiones ordinarias del Congreso de la República, la ciudadanía pueda protestar en la Plaza de Bolívar por las reformas que se están impulsando en el país y que, según ellos, afectaría al empresariado, la salud y las pensiones de los colombianos. El concejal de Medellín, Andrés Uri Rodríguez, está haciendo la convocatoria a través de redes sociales. Gustavo Petro está empeñado en destruir la salud de este país, en robarse el ahorro pensional y en destruir a todo el empresariado. Ahora quiere destruir a nuestro departamento de Antioquia y no se lo vamos a permitir, indicó. Nada hacemos marchando en cada ciudad. Habíamos quedado de marchar el 20 de enero en todas las ciudades, pero las ciudades ya las recuperamos. Así que el objetivo es que viajemos todos a Bogotá el día que se instala el Congreso a la República, que es el 16 de febrero y nos plantemos en la Plaza de Bolívar, para exigirle al Congreso que no le apruebe las nefastas reformas a Gustavo Petro, añadió. Dijo que la idea es pedirle al gobierno que respete la institucionalidad y la separación de poderes que están consagrados en la Constitución Política. Vamos a exigirle a Gustavo Petro que deje de atacar la institucionalidad a las regiones y que deje de estar de manera dictatorial imponiendo sus locuras. Por eso la invitación es todos para Bogotá el 16 de febrero de 2024 que nos plantemos allá y le dejemos claro a ese señor que para nosotros es un presidente legítimo, que no va a poder hacer lo que se le da gana con los ciudadanos y el país. Carlos Alonso Lucio también está respaldando la movilización y anunció que participaré activamente en ella el próximo 16 de febrero. Apoyo la marcha del 16. Estoy de acuerdo con las movilizaciones ciudadanas. La protesta contra el gobierno de Petro ha sido pacífica y deben seguir siendo así y todos los que hemos marchado somos personas con valores cívicos, pacíficos y democráticos que actuamos dentro del orden constitucional sostuvo. Y dijo, la apoyo mucho más después de este esfuerzo de criminalización antidemocrática por intentar señalar de golpe de estado y de crimen unas marchas que son pacíficas y cívicas. Se espera que en esta movilización participen líderes de la oposición de diferentes regiones del país.